La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que el juzgado penal de la zona impusiera tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Morales, quien es sospechoso de asaltar una familia, privarla de libertad y violar a una mujer. La audiencia se realizó la tarde del miércoles. El imputado, quien es de nacionalidad panameña, fue detenido ayer gracias a un retén de la Fuerza Pública en la zona fronteriza de Paso Canoas. A él se le vincula con los hechos que ocurrieron la noche del 29 de diciembre de 2016 en el Mango de Laurel, Cantón de Corredores. En apariencia, ese día Morales ingresó a la casa de una familia junto con dos hombres más que aún no han sido ubicados, amenazando con arma de fuego al ofendido y a su esposa. Los maniataron y violaron a la mujer en al menos tres oportunidades. Asimismo, se cree que permanecieron en la vivienda impidiendo que las víctimas salieran de ahí y aprovecharon que en el lugar existe un comercio que es aparte de la casa para sustraer varios artículos. La causa se mantiene en investigación por tres delitos de violación, además de robo agravado y privación de libertad.